Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo mini vídeo, mini guía de cómo hacer un parry Pues es tan simple, para mejor jugabilidad lo que prefiero, lo que les voy a recomendar es poner opciones Y en control poner parry con R2, ponerle activarlo Yo lo pongo así porque me parece mucho más cómodo hacerlo con R2, ya que es la tecla de ataque normal Así que, bueno, nada, simplemente es una vez que tengamos la tecla con R2, vamos a buscar un enemigo Clásico, he pasado mil veces por este camino y siempre caigo por esta trampa Y es importante saber que va a haber dos tipos, tres tipos, si es que se les puede hacer a los jefes Que no estoy seguro si se puede, pero el primer parry va a ser a los enemigos normales El segundo a los enemigos especiales como el de la motosierra Y el tercero, pues a los jefes, si es que existe Ahora, ¿cómo hacer un parry? Una vez Una vez puesto la tecla para hacer el parry correcto A ver, quiero ver si le puedo hacer el parry a la hacha en movimiento Muy bien, esto se podía hacer en el original Y ahora lo nuevo, lo que se puede hacer ahora, es hacer el parry en pleno movimiento Así que vamos a aprender Con el botón R2 nos acercamos El botón R2 nos acercamos Y una vez que nos ataque, machucamos R2 Y le podemos hacer un ataque ML Tan simple como esperar el momento del ataque para machucar R2 De nuevo, matamos una vez más Y atacamos Tan simple como hacerle un simple par Ahora, el otro enemigo va a ser el... la motosierra Vamos a ver cómo es en ese caso Bueno, en este caso ya llegamos a la casa Donde, pues, va a pasar todo Y lo que vamos a hacer Pues no es nada más, nada menos que tratar de hacerle el parry A la... este... motosierra Que también se puede De igual forma vamos a esperar que ataque Y nos va a salir un aviso de poder hacer parry Así que esto no es tan complicado como parece De verdad creo que el sistema de parry está un poco roto A decir verdad Creo que está un poco roto Espérate, ahí está Creo que está un poco roto el sistema de parry Quiero limpiar todas las... Muy bien Quiero que venga la motosierra Nada más que la motosierra Ya Que venga la motosierra Y vamos a ver el parry Con L1 ¿Ves? ¿Ves que salió R1? L1, perdón Y usamos la motosierra Ahora Vamos a ver si podemos usarlo de nuevo A ver si me sale de nuevo L1 de nuevo Y le hacemos el parry especial A la motosierra Bueno y acá ya es un poco más simple Porque simplemente usamos esto Pum 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 Y muerto Uy, no está muerto ¡Oh! Ja, ja Qué buena Se murió Se murió Se murió Bueno Y eso mientras... Uy, acá estoy muertísimo Bueno gente Les dejo el tutorial acá Es bastante sencillo La verdad No es nada de otro mundo Simplemente apuntar el NR2 Para los enemigos normales Y enemigos especiales Como el de la motosierra Simplemente Machucar el L1 Cuando se hagan la pantalla Bastante fácil Bastante fácil, ¿no? Eso también hace que el juego sea un poco más sencillo Que el Resident Evil 4 Así que nada Los voy a dejar con el video Que ya me mataron acá Y nada Nos vemos en el próximo video Si es que encontramos más truquitos Acá en Resident Evil 4 ¿Ah, quiero sonar la campana, coño?